Hola y muy buenas a todos, aquí manualidades y diversión con Serrano Tenemos la gran oportunidad de presentar por fin el juego Que ayer quería presentar en el directo pero por problemas técnicos no salía Aquí lo tenemos, el juego del Correcaminos ¿Por qué se llama Correcaminos? Porque ahora veréis la prueba Mirad, cada jugador va a aparecer Cada jugador aparecerá en un respan de estos Hay 7 y bajo de esas torres Hay una bomba que va a explotar al minuto, tenéis que subir lo más rápido que podáis para poder ganar el último que sobreviva será el vencedor, son tres rondas, ¿vale? y el mejor de tres ganará Tenéis que intentar subir hasta ese cuadro que veis allí y más alto porque si os quedáis ahí, aquí hay otra bomba, no sólo este, todos los cuadros tienen otra bomba de esta que va a explotar y va a hacer que lo que hayas construido aquí se vaya a romper y se vaya a romper también todo esto Bueno y ahora voy a demostrar en qué consiste, ¿vale? Para eso voy a la isla y empiezo el juego Como veréis empezaremos aquí Y al agua Y ahora aquí empieza el juego, tenéis que subir lo más rápido que podáis para que vea lo que va a pasar Algunas ya han explotado pero bueno, siguen ahí Esperaros un minuto Y veréis lo que va a pasar Allá va Mirad, 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 mirad ¿Cómo se va rompiendo todo? Y luego, por ejemplo Para que veáis Voy a romper esto Ah, no, esto creo que no se puede romper No se puede romper Pero bueno Cuando subáis al de arriba Esa bombita Al Al segundo O a los dos segundos se va a activar Y creo que son dos minutos Y tenéis que subir más rápido todavía Porque si no Os podréis caer Bueno, y espero que os haya gustado Este vídeo Mira, mira Si que explota, si que ha explotado Mira como se queda todo Perfecto, porque aquí no hay casas O sí No, creo que no Mirad como ha quedado todo O sea que Van a caer mucha gente Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Así que los que queréis jugar Por favor Me lo pongáis en los comentarios Adiós Y bueno Hasta luego